La imprendió contra el senado colombiano de Octavo Cabello, el segundo de décimo en Venezuela. El autodenominado ministro de relaciones interiores justicia y paz calificó de infame la solicitud de los senadores al presidente Gustavo Petri de reconocer como presidente Edmundo González que en la actualidad está exiliado en España. Nuevamente, Diosdado Cabello, el hombre de mayor importancia del régimen en Venezuela, después de Nicolás Báguro, la imprendió contra las instituciones colombianas, ahora contra el senado de la república, luego de que en esa corporación se aprobara una proposición con la que le solicitaron al presidente Gustavo Petro, que reconozca oficialmente como presidente del hermano país Edmundo González. A través de su programa con el Mazo Dando, que se transmite en un canal de televisión de los medios de propaganda de Maduro, el autodenominado ministro de relaciones interiores justicia y paz calificó en Pablo la solicitud de los senadores al jefe de Estado, dijo su tradicional diatriba aseguró que se trataba de una institución cooptada, supuestamente por el narco paramilitarismo. La mayoría de los que votaron con esa decisión sobre Venezuela están privados con el paramilitarismo, por el narcotráfico y si no lo hacen, les pasa factura. Además sostuvo que la petición a Petro no tenía afecto, por lo que la desestimó e insistió en que se trataba de una orden del país norteamericano. Desde cuando ellos son Consejo Nacional Electoral CDE para decidir quién ganó o no, vienen con órdenes del imperio. Lo logran con eso nada porque a nosotros no nos importa que se ida el Senado colombiano, es intrascendente, insistió. Finalmente dejó entrever que lo que se está buscando es que el régimen caiga y de esta manera se puedan quedar con la riqueza del humano país. Nosotros debemos estar claros. Nuestro país es la joya de la corona que ellos buscan. A ellos les estabilizar pues ha costado y mucho. Al contrario, lo que han logrado fortalecernos a 20 años. Se debe recordar que todo el Congreso colombiano le hizo la solicitud al jefe de Estado colombiano para que reconociera como presidente a González, incluida la Cámara de Representantes, que de hecho radicó primero esa iniciativa. Nostal de Pedro señaló que analizaría la solicitud para respaldar la victoria en las urnas de González, que ahora se encuentra exiliado en España. El Congreso de Colombia por ordenamiento constitucional no puede exigirle al presidente posiciones en materia de política internacional. La proposición es una solicitud y la estudiaré dentro de las decisiones que tengo que tomar siempre consultando. Antes que nada, el interés general de la sociedad colombiana publicó en su cuenta oficial de la red social X cuando conoció la petición del defilatí. Igualmente, Pedro insistió en que para fijar la posición sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen tiene que hacer públicas las actas de votación, postura que comparten con el gobierno de Luis Ignacio Lula a Silva Brasil. Con el presidente Lula, ahora voy a charlar. Nosotros quedamos en un punto. Si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. Afirmó el viernes en una entrevista con CNN en Nueva York, cuando se realizaba la Asamblea General de una organización de Naciones Unidas ONU. Sobre el tema también se repitió el viceministro de Relaciones Exteriores Colombiano, Jorge Ojos, que en una entrevista que concedió al medio internacional Europa Press, indicó que esperarán el plazo máximo para la posición presidencial en el malo país. Esperaremos hasta el 10 de enero porque es la fecha en la que se hará la transición. Hay un margen disertivo y queremos facilitar el diálogo político, afirmó el vicecanciller. El gobierno Petro, en todo caso, ha dejado a un tribunal que esperan que haya una transición en la nación hermana, donde el chavismo de paso a la democracia reconozca la oposición. Venezuela va a tener que reconocer que hay un actor político que se llama oposición, con todas sus diversidades, y que hay un actor político que se llama gobierno o chavismo, con todas sus características, dijo Rojas en Europa Press.